Hola, es un gusto estar de nuevo en sus hogares. El día de hoy vamos a hablar de un alimento que forma parte de tal vez está en nuestro jardín o lo vemos que lo venden en la feria o en algún supermercado, incluso compramos algunos tés y adivinen cuál es el jengibre. Pregunta de todo el mundo, bueno me tomo un tecito de jengibre para bajar de peso cuando como algo muy grasoso porque eso hace que no se absorba mucho la grasa. Bueno, esos son parte de los comentarios que me hacen algunos de los pacientes cuando llegan al consultorio. Si bien es cierto, no tengo nada contra el jengibre, es una planta aromática, es un tubérculo picantico que tiene mucho aroma, sabor, es muy popular dentro de la medicina china. Pues si bien es cierto, tiene todos sus beneficios y otras bondades que voy a decir ahorita como por ejemplo mejora el desinflamatorio natural, por lo tanto si yo tengo artrosis o algún tipo de inflamación pues mejora, ayuda a la digestión, alivia al dolor menstrual en caso de que las mujeres que están en esos momentos, ayuda a combatir el estrés, pues también hacer desinflamatorio, también se conoce que es un poco relajante, combate problemas digestivos en caso de dispepsia, en caso de alguna indigestión, de que comí algo y no me cayó muy bien en el estómago y pues combate algunas enfermedades respiratorias, en caso de alguna patología respiratoria que se pueden hacer algunos vapores de jengibre, se pueden hacer algunas infusiones, según usted de jengibre, pues ayuda de manera importante porque también es desinflamatorio, entonces en esos procesos se le ha visto bastante beneficio. Lo que sí no está demostrado es que ayude a bajar de peso, entonces por más té de jengibre que yo me tome en el desayuno a lo largo del día, un litro, dos litros, eso no va a combatir o no va a hacer ninguna eficacia lo que sí hace por ejemplo una alimentación saludable y un estilo de vida saludable que es de lo que casi siempre hablamos en todos los programas, ¿verdad? Todos los principios básicos de alimentación, comer de todo en cantidades adecuadas, realizar actividad física, disminuir el estrés, bueno, disminuir prácticas nocivas como el consumo de alcohol o el cigarrillo, entonces nada, ningún té, ni ninguna planta, ni ningún alimento de esos va a hacer que yo logre el efecto, que sí logra todo lo que son hábitos y estilo de vida saludable, eso para que lo tengamos presente. Sin embargo, pues también les mencioné los beneficios que tiene esta planta, es rico en antioxidantes, tiene vitaminas B y C, minerales como calcio, fósforo, aluminio, tiene aceites esenciales, algunos aminoácidos que también son igualmente importantes en nuestro cuerpo porque también los obtenemos de otros alimentos, entonces si bien es cierto, no significa que la planta sea no benéfica, podemos tomarnos el tecito con cuidado en la cantidad de azúcar que le agregamos, ¿verdad? Para no agregarle mucho calorías, sin embargo, pues no significa que con eso vamos a lograr el efecto que la mayoría de personas busca, pero sí les comenté los otros beneficios, ¿en qué lo podemos utilizar? Bueno, en tés, se lo podemos agregar a los postres, como algún aderezo para alguna ensalada o algún licuado, en recetas, en algunos panes, pudines, ingredientes en algunas preparaciones como los guisos para dar un cierto picantito y entonces también en preparaciones donde queramos que tenga un olor y un sabor picante diferente. Básicamente, dentro de las pocas utilidades, pero se puede utilizar de muchas maneras, entonces no significa que no lo dejamos de usar, solamente que los usemos con los principios o con los objetivos que sean adecuados, sin esperar algún milagro o algún efecto milagroso del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso sería hoy del jengibre y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!